¡Gracias! 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 Cuando me escucho a la gente sentada, tengo que repetir el mismo corrito de Rita, señores. El que te ha sentado que se toca de ti... Oye, mi canción de aquí. El que te ha sentado que se toca de ti... Mira que ella es loca, así. El que te ha sentado que se toca de ti... Y la voy a quitar mi cruda. El que me ha pensado que se toca de ti... Una sola sola persona. Ahora va a estar aquí. ¿Qué? No, 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 no. ¡Gracias!